Este conjunto, este grupo, es el grupo que dice, 2x2, donde la determinante es 1. Voy a viajar en mi esquina de la pesada, y ya lo vimos por la mañana. Este es, como quien dice, nuestro objeto experimental, pero vamos a hablar de cosas más generales, al principio, por lo menos. ¿Qué cosas se presentan en los grupos? Uno tiene un grupo, y uno tiene un punto finito aquí. A mí me gusta ponerle otras cosas en este marco. Y ahora, se define de manera muy parecida, como se hizo, a pasar por la mañana. Es decir, el conjunto de todos los productos, x1 y y de a, uno tiene x y y y también a. Y entonces, uno puede seguir considerando, ¿no? Ahora, por a, es el conjunto de los productos de tres cosas. Y así, a, como es el mismo cuadro de tres, lo denotamos como a de acá, se sería x1 hasta la lista, donde todos estos son los efectos de a. Y, lo denotamos, ¿no? ¿Se te me escucha? Lo denotamos por rayitas, y no el valor absoluto, sino el tamaño, un poco. El número de tres, lo uso como un punto finito, este. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo crece la cantidad, el número de elementos leal a acá, cuando cae crece? Esta es una pregunta que ha sido estudiada en varias perspectivas distintas en el pasado. Y hoy día, que la combinatoria adictiva, en gran parte, estudia precisamente este tipo de preguntas, que se llama problemas de brazos, cuál es el caso de G. Abeliano. Es decir, los grupos con esas puja los cuales, x con y es igual a y por x. Bueno, la ideología de grupos geométricas, estudia, científico de manera enorme, ¿no es? Si se estudia más bien el caso, cuando G es infinito, G es en general, por ejemplo, la teoría de grupos geométricas es no abeliano, pero G es infinito, y G más infinito. Es algo muy interesante. No, si se llama geométricas, no porque hay asimetría en el grupo desde el origen, puede ganarla, puede ganarla, pero el hecho de ver el grupo muy desde lejos, y ver cómo acrece, como de una cierta experiencia. Este es otro tópico, del que no vamos a hablar, pero es bueno que se sepa que hay esta atención. Hay mucho eco. ¿Está peor que por la mañana, o me parece? Hay mucho eco. Hay mucho eco. ¿Hablo más fuerte? Ya, está bien. Bueno, y también hay un poco de preguntas que vienen de la teoría de grupos, pero también del estudio de los espectros, uno de los espectros de fantasmas, uno de los espectros de un operador, y también de la teoría de los territorios de grupos, de sistemas computacionales. Un momento, vamos a seguir trabajando, pero apagar la amplificación, por ahí se me escucha bien la amplificación. ¿Se me escucha bien? No, ya, entonces sí ponga la amplificación. Muy bien, continuemos. Esta es la estudio de los diáfros. Voy a explicar todos estos términos. Los expansores, las caminatas aleatorias. Yo no sé si nadie se puede poner recuerdos sobre si es que se constituye un campo, pero podría decirse, ciertamente es un campo de preguntas. Y vamos a ver cómo este D2 va a ser un buen ejemplo para ver cómo estos campos han entrado en contacto, en particular este y este. La combinatoria adictiva, cómo es que la combinatoria adictiva tiene partes que se pueden generalizar al caso nobeliano, y cómo nos pueden ayudar mucho a resolver una pregunta excepción. ¿Por qué es el D2? En cierto sentido, es el animal difícil más pequeño. Ya posee muchas propiedades que lo vuelven complicado e interesante, pero es más fácil manipular que digamos matrices 10 por 10 o un millón por un millón. Podemos ver, en verdad podemos examinar este D2F el preparador de un millón. Yo no sé siquiera que se lo cuento. Ya lo vimos en el caso de la millón Z por la mañana. El caso quiere decir S es el D, S es el especial, es el determinante 1, L es el ideal, y 2 es el por 10 rectitos, 2 por 2. Podemos ver esto de más de dos mayas ejínicas. Podemos ver el D2F en un grupo de transformaciones y este ya lo vimos por la mañana. Lo voy a repasar muy brevemente, pero es casi el tronco cultural. Todos los días en el D2F actúa sobre el plan superior complejo. Aquí, ¿no? Y envía un punto a otro punto, etc. Este es el D2F, como si en la actualidad si en vez de R por el niño tengo R en los números reales, esto me da todas las transformaciones del plan superior complejo que son conformes, que son conformes a los ámbulos. Muy bien. Pero a nosotros nos interesa más que nada este error como un objeto caldo. Y no solo para R igual a R, sino para R es R general. ¿Qué pasa con un grupo simple? Un grupo simple es esa gente que no tiene subgrupos normales, sino que no sea el mismo y el grupo trivial. ¿No? Eso es algo muy parecido a lo mismo, si se le pasa aquí. Y para todo subgrupo normal es decir, un subgrupo que es el D2F, para la población. ¿No? Para todo. ¿Sí? Ese es un subgrupo normal. Llevamos al grupo simple y los únicos subgrupos normales son G y la unidad. Y si nosotros partidos de los primeros libros no es una analogía o si otra, podemos llevarla más lejos. En cierto sentido, todo grupo se puede descomponer, todo grupo finito, se puede descomponer en grupos simples, de una manera esencialmente única. Para todo que he dicho, lo voy a escribir. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo? Si usted aquí, tenemos este grupo trivial acá. Nosotros hay tres grupos. Nosotros subgrupos que es G, pero H1, que es G en H2, H2, que es G en H3, etc. y que tenemos que H2, y C, y traciendo grupos, podría parecer que hay más una situación así, pero los conscientes, ese tipo, estos son únicos a veces que se puede cambiar el orden, a no más. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, el grupo F2 es simple, no exactamente, pero casi. Usted puede decir que los grupos casi simples, pero lo que voy a decir es lo siguiente. Uno puede entender, puede definir el centro del grupo, el centro del grupo, el centro del grupo, pero cuando el centro no está más con respecto, esos son los elementos que compras nosotros. Y el centro, el centro, el centro, el centro, los anillos, como podemos trabajar a partir de ahora, más específicamente, terminamos un anillo, esto va a ser la unidad y esta. Muy bien. Pero, el centro es el centro con lo más. Entonces, aquí todo el tiempo entendemos que el centro de dos es general simple, pero P de ese de dos, que es como objetivo, es el centro de dos, claramente, o de nuestro centro, tenemos que ser I, y el de atrás, y el de atrás. Esto sí es simple. Esto es simple para hacerle un movimiento. Como es tradicional, ahora en adelante vamos a utilizar el rebranillo y K para un cuerpo. los cuerpos finitos son muy bien y de vivir son dos de los cuerpos hay exactamente uno para cada trigo de FP, que se da por lo que se da y luego también tenemos los cuerpos finitos de FP a la ala. ¿Qué pasaba cuando p de 3? ¿Ya era simple? S2 es S3. Sí, 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 ¿perdó? ¿Qué simple? Sí, lo sé. Sí, lo sé. No, sí, no. S3 es el mismo de la notación de este elemento que es S3. Ya, pero acabo de saber lo siguiente. Pero cuando 3 se vuelve a 2 y menos de 3 es de 2. Sí, es verdad. Ah, creo que S3 es mayor que 3, tiene razón. Sí. Y ahora tengo una pregunta. Con la 3 también hay un problema, ¿verdad? Sí. Bueno, no nos vamos a probar que es lo que es simple aquí, aparte de que es fácil o por el 3, el 2, el 3. Es verdadero para la presencia superior, el 2, el 3. Muy bien. Y voy a hacer un comentario y ya, vamos a qué es la que está durante los siguientes comentarios culturales. Es que comentarios que hay que aprender pero que es difícil de dar una forma muy concreta y específica. Por un lado, tenemos que los grupos italianos están a un extremo de la red, si se quiere, y aquí tenemos los grupos siempre que no habíamos. y aquí hay grupos que se forman casi casi abenianos. Estos son los grupos como este. Los grupos muy bien. Voy a enseñar esto. Pero lo que quiero decir es que aún sin la computadora de la clásica es que estudia y autónomo grupos italianos. Uno puede analizarla en cierta manera entre los grupos diferentes y que son las siguientes constituyentes de los grupos asolubles. Mientras que uno va a tener los grupos asolubles, no es que la ley de que nos permite, uno no existe en el resto, pero el comportamiento que se tiene en los grupos sigue en la realidad muy difícil de lo comportamiento entre los grupos asolubles. Y antes de pasar a la otra cuestión cultural, mejor defino un poco y se preocupe si todos se acuerdan sobre la reconstrucción se acabe de la reconstrucción. La reconstrucción es la reconstrucción de la reconstrucción. ¿Por qué es que el estudio del crecimiento se reduce no vamos a dar en la realidad al estudio del crecimiento de los grupos simples? Porque cuando uno tiene una especie de cadena entonces lo que uno ha hecho es reducir el estudio del crecimiento en G a número uno el estudio del crecimiento en los cocientes y el estudio de cómo la acción que entiende H2 sobre H1 por concupación afecta a los grupos. Por otra parte, nos vamos a dar Hay lo que se llama el teorema de la clasificación de los grupos finitos. Este es un teorema cuya prueba... Hay dos versiones de la prueba, una más antigua y otra más actual. Ninguna está en un solo lugar, pero si se escribiera la más nueva por completo, se iría en un tamaño de circunstancia mediana. Obviamente que no. No lo vamos a pisar tampoco. A mucha gente no le gusta pisar en los grupos finitos. Pero nos da una razón más. ¿Por qué no se ve interesante este dedo? Porque el teorema de la clasificación nos dice cuáles son los grupos finitos finitos. Ahí necesariamente son los técnicos. Hay los grupos finales. ... 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